La escuela no nos enseña nada sobre la ley de la compensación. Una persona sale de la escuela y no tiene ni idea de cómo ganar dinero. Este es el primero de 13 mensajes que te entregaré. En cada mensaje, describiré la llave maestra en términos que comprenderás si estás listo para entender. Como resultado, el 3% de la población gana todo el dinero. El 97% está rascando desde la cuna hasta la taúd. Ahora te daré la primera pista sobre la naturaleza de la gran llave maestra, que ha sido responsable de todos los grandes éxitos en cualquier ámbito en todo el mundo. Y es una lástima, no tienen que hacerlo. Enseñamos a las personas cómo ganar dinero. Creo que ganar dinero es una de las cosas más sencillas de aprender en el mundo. El único límite que existe está en nuestra mente. Si nosotros lo podemos ver en nuestra mente, lo podemos tener en el mundo físico. Pero acá es donde entran las creencias. Si nosotros creemos que no lo podemos tener, no lo vamos a tener. Pero si ahora creemos que lo podemos tener y lo sostenemos ahí con la imaginación, lo sostenemos ahí con la emoción, no van a llegar las ideas. Y cuando nos lleguen las ideas, tenemos que tomar acción. Es muy importante eso. Visualización, emoción, intuición, acción. Hay que trabajar sobre nuestras creencias. Por eso la importancia del crecimiento personal. El crecimiento personal no es lineal. El crecimiento personal es subidas y bajadas. Subidas y bajadas. Vamos a caernos y nos vamos a levantar. Nos vamos a volver a caer y nos vamos a levantar. Es muy importante entender esto. Y todo el tiempo estamos cambiando creencias. Hoy te traigo un video que es muy poderoso. Enseñanzas de Napoleon Hill y de Bob Proctor. Así que te recomiendo que tengas algo para anotar. Para que anotes todas las buenas ideas que te van a llegar. Y fíjate cuál de todas esas ideas puedes aplicar el día de hoy. Tu intuición te está hablando todo el tiempo. Durante 55 años, nuestra compañía ha estado trabajando por todo el mundo. Y ayudando a muchas personas. Cambié mi propia vida de manera drástica hace 55 años. Y cuando la cambié, pasé de no tener nada a tener un éxito considerable. Mis ingresos pasaron de ser prácticamente nulos a millones de dólares al año. Y tuve que averiguar por qué sucedió eso. No podía entenderlo. Me habían criado para creer que si vas a ganar mucho dinero, debes ser muy inteligente. Bueno, sabía que no era tan inteligente. Pero estaba ganando mucho dinero. También me habían criado para creer que si vas a tener éxito en los negocios, debes tener una buena educación formal. Lo cual no tenía. Pero me estaba yendo muy bien. Tenía oficinas en Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres. Y no podía encontrar a nadie que me dijera por qué mi personalidad, por qué mi vida había cambiado tan drásticamente. Así que comencé a estudiar y en realidad nunca he dejado de hacerlo. Quiero sugerir que te tomes un tiempo para mirar honestamente tus resultados. Sé muy honesto contigo mismo. Estoy hablando de tus ingresos. ¿Cuánto estás ganando? ¿Cuánto ganabas hace un año, hace cinco años? ¿Cuánto estás ganando hoy? ¿Cuánto crees que estarás ganando dentro de un año? ¿Qué tal tus relaciones? Y si tienes tu propia empresa, ¿cómo le está yendo a la compañía? Creo que es bueno que de vez en cuando miremos nuestros resultados y realmente hagamos algunas preguntas serias. Quiero que imagines que eres una persona que está dispuesta a mejorar. Quiero que te imagines que estás en un punto A y quieres llegar a un punto B. El punto A representa tus resultados actuales y el punto B representa tus metas, lo que realmente quieres lograr. Y quieres moverte en esa dirección. Creo que eso es lo que todos quieren hacer de vez en cuando. Observan y construyen un sueño. Tienen una idea en su mente. Y quieren ir directamente allí. Desafortunadamente, después de estudiar esto durante muchos años, he encontrado que esta es la forma en que la mayoría de las personas avanzan. Comienza mejorando un poco. Luego empeoran un poco. Mejoran un poco. Empeoran un poco. Pueden terminar un poco mejor, ¿sabes? Han mejorado un poco, pero no mucho. ¿Por qué? ¿Qué pasó realmente? Bueno, eso es lo que he estado estudiando. Y eso es realmente lo que quiero que examines ahora. He descubierto que la mayoría de las personas quieren mejorar sus ingresos. Hay dos cosas que debes saber si realmente quieres crear riqueza. Debes saber dónde estás y debes saber a dónde vas. Esto es tan simple y tan obvio, pero ¿por qué tantas personas están estancadas? Piensa en ello por un momento. Dale un pensamiento serio. Solía pensar, y creo que la mayoría de la gente también lo hace, que estas personas no tienen metas. Es decir, pueden no haber tomado un bolígrafo y definido claramente su objetivo, pero creo que sí tienen un objetivo. Quieren mejorar las cosas. No creo que ese sea el problema. Creo que el problema está aquí, en donde estamos. La mayoría de las personas no saben por qué están donde están. Una cosa que todos saben es cómo hacer un trabajo mejor del que están haciendo. Ese no es el problema. Sabemos cómo. El problema es que no estamos haciendo lo que sabemos hacer. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Bueno, hay una respuesta a eso, y esta es su respuesta. Paradigmas. Los paradigmas son el problema. Ahora, la persona promedio ni siquiera sabe qué es un paradigma. Joel Berker escribió un libro sobre paradigmas allá por 1990. Dijo que para moldear tu futuro, debes estar dispuesto y ser capaz de cambiar tu paradigma. ¿Qué te hace funcionar? ¿Por qué es que los paradigmas nos están reteniendo? Creo que tenemos que preguntarnos qué es un paradigma. Al examinarlo, una explicación muy simple, sin entrar demasiado en psiquiatría o psicología, es que un paradigma es un programa mental que tiene casi el control exclusivo sobre nuestro comportamiento habitual. Y casi todo nuestro comportamiento es habitual. En otras palabras, nos despertamos por la mañana y nos ponemos en acción, pero hacemos las mismas cosas día tras día. He hablado con muchas grandes empresas. Los gerentes de ventas casi pueden predecir dónde estará cualquiera de sus vendedores seis meses después de hablar con ellos. Eso se debe a que utiliza la historia. Y la historia les dirá lo que los vendedores van a hacer. Nuestra historia no debería dictar lo que vamos a hacer. Nosotros deberíamos dictar lo que vamos a hacer. Tuve la buena fortuna que en 1970 trabajé con Eric Hofer. Estábamos en un congreso de recursos humanos en Chicago. Él dijo que en tiempos de cambio, en 1970, las cosas realmente comenzaban a acelerarse. Pero te digo que se movían a pasos de tortuga en comparación con hoy. Dijo que en tiempos de cambio, los que aprenden heredarán la tierra. Tome eso de manera metafórica, que serían felices, saludables y prósperos. Bueno, los que ya han aprendido se encuentran maravillosamente equipados para enfrentar un mundo que ya no existe. Hay muchas personas en la calle así. Piensan que ya han aprendido todo. No existe tal cosa como una persona que lo haya aprendido todo. ¿Estás aprendiendo o no lo estás? No existe tal cosa como una persona educada. Quizás te preguntes, ¿a dónde quiero llegar con esto? Bueno, la educación proviene del latín, que significa sacar de dentro, o desarrollar desde dentro. La educación no es algo que llenas y cierras con una tapa. Hofer también dijo que para aprender, necesitas un cierto grado de confianza. Ni demasiado, ni muy poco. Si tienes muy poca confianza, pensarás que no puedes aprender. Si tienes demasiada confianza, pensarás que no necesitas aprender. Desafortunadamente, creo que todos caemos en estas categorías con demasiada frecuencia. Hay momentos en los que simplemente pensamos que no podemos entender algo, y otros momentos en los que pensamos que no lo necesitamos. La verdad es que tenemos un potencial infinito. No hay nadie vivo que pueda siquiera adivinar de lo que somos capaces de hacer. He descubierto que la única manera de mejorar nuestro nivel de comprensión es a través del estudio. No hay otra forma. Para enfrentar el cambio en nuestro mundo, que está en constante movimiento, debes desarrollar tus facultades superiores. Este lo expresó muy bien. Dijo que la mente intuitiva es un regalo sagrado. La mente racional es un sirviente obediente. Dijo que hemos creado una sociedad que honra al sirviente, y ha olvidado el regalo. ¿Sabes cuál es el regalo? La mayoría de las personas viven a través de sus sentidos. Se guían por lo que ven, oyen, huelen, saborean y tocan. Tenemos facultades superiores. Realmente las tenemos. La percepción es una facultad superior. La diferencia entre una persona y otra en el mismo negocio es que una ve el negocio de manera muy diferente a la otra. Tu percepción es tu punto de vista. La percepción es un factor intelectual. La memoria es un factor intelectual. Esto es lo que nos separa del resto del reino animal. Piensa en todas las pequeñas criaturas del planeta. Están completamente adaptadas a su entorno. Pueden mezclarse. Nosotros somos la única criatura en el planeta que está totalmente desorientada en nuestro entorno. Y eso se debe a que se nos han dado las herramientas mentales para crear nuestro propio entorno. No existe tal cosa como una mala memoria. He visto a personas que aprenden y memorizan la Biblia o el Corán. Otro factor intelectual es la imaginación. Hill dijo que es la fuerza más maravillosa, milagrosa e inconcebiblemente poderosa que el mundo ha conocido. Tu imaginación te permitirá ir al futuro y traer el futuro al presente y luego comenzar a vivir de esa manera. Es sin duda una herramienta fenomenal. Tenemos que aprender a usar estas herramientas. Tenemos la razón. Tenemos un factor de razonamiento inductivo. Tenemos la capacidad de elegir nuestros propios pensamientos. Víctor Frank pasó los años de la guerra en un campo de concentración. Dijo que había una cosa que aprendió. Independientemente del abuso intelectual o físico al que fue sometido, nadie podía hacer que pensara algo que no quisiera pensar. La razón es lo que nos hace libres. La razón nos da la capacidad de elegir nuestros pensamientos. No tenemos que aceptar lo que escuchamos en la televisión o en los periódicos. No tenemos que aceptar nada de eso. Podemos pensar por nosotros mismos. Tenemos otro factor intelectual llamado intuición. Lo demuestro en cada seminario que realizo. Podría pasar junto a ti y en un instante podría decirte muchas cosas sobre ti mismo. Tu factor intuitivo es esa facultad mental que te permite captar vibraciones y traducirlas en tu mente. Puedes captar la energía de otras personas. Todos lo estamos haciendo. Podemos aprender a sintonizar realmente nuestro factor intuitivo. Soy extremadamente intuitivo, pero no por accidente. He trabajado en desarrollarlo. Otro factor intelectual que tenemos es la voluntad. ¿Sabes que cuando el doctor Werner Von Braun fue preguntado por John Kennedy, el presidente de los Estados Unidos en ese momento, qué se necesitaría para construir un cohete que llevara un hombre a la luna y lo trajera de vuelta a la Tierra de manera segura? Von Braun le respondió en cinco palabras. La voluntad de hacerlo. Y ¿sabes? Eso es todo lo que necesitas para alcanzar cualquier estrella a la que apuntes. La voluntad de hacerlo. La voluntad nos da la capacidad de concentrarnos. Sabemos que la concentración aumenta la amplitud de la vibración. En otras palabras, hace que tu energía sea mucho más fuerte. Estas son herramientas fenomenales y todas las tenemos. Lo que tenemos que hacer es aprender a usarlas. Y cuando aprendemos a usarlas, nuestra vida cambia. Quiero que mires las áreas de tu vida sobre las que tu paradigma tiene casi el control exclusivo. Controla tu percepción. Controla tu uso del tiempo. Controla tu creatividad. Tu efectividad. Controla tu productividad. Controla tu lógica. Y tu lógica, literalmente, controla tu vida. Si alguien viene a trabajar en nuestra compañía, una de las primeras cosas que le pregunto es cuánto es lo máximo que han ganado en un año. Realmente no me importa la respuesta. Pero quiero saber cuál es. Y cuando me lo dicen, me dicen más o menos dónde está enfocada su mente. Tu capacidad de ganar dinero está controlada por tu paradigma. No está controlada por el mercado, no está controlada por las personas con las que trabajas, o para las que trabajas. Entonces, tu paradigma controla tus ingresos. Puedes ser muy inteligente. Puedes ser una persona realmente académica y ganar muy poco dinero. Puedes no ser muy brillante y ganar millones. Es tu paradigma. Es esa parte condicionada de nuestra conciencia. Es como si estuviéramos encerrados en una caja. Cada vez que intentamos movernos, chocamos con las paredes y nos quedamos donde estamos. Pensamos que tenemos una gran idea y vamos a hacer la realidad. Pero en el análisis final, nada realmente sucede. Cuando decides cambiar tu paradigma y realmente comienzas a aprender cómo cambiarlo, te mostraremos no solo cómo cambiarlo, sino también cómo se construyó y luego cómo cambiarlo. Cuando tomas la decisión de cambiarlo, derriba las paredes. Esto no significa que algo haya cambiado, pero tienes el espacio para moverte y puedes hacer que el cambio suceda. Cuando lo logras, el cambio es enorme. Lo descubrí y marcó una diferencia enorme y permanente. Supongamos que acabas de cambiar tu paradigma con respecto a cómo usas tu tiempo. Supongamos que decides levantarte una hora más temprano y estudiar. Salomón dijo, con todo tu esfuerzo, adquiere entendimiento. Solo hay una forma de desarrollar entendimiento y es a través del estudio. No hay otra manera. Una hora al día son 365 horas en un año. Y si sigues estudiando, tu entendimiento sigue aumentando. Piensa en lo que eso haría con tus ingresos. Haría una diferencia enorme. Yo gano millones de dólares al año ahora, pero cuando comencé a estudiar esto, ganaba 4 mil dólares al año. Y eso era lo máximo que había ganado. Simplemente no podía cambiar nada. Pero cuando comencé a estudiar, todo mi vida comenzó a cambiar y eso es lo que queremos hacer. Creo que Backmister Fuller lo expresó muy bien. Dijo, nunca cambias nada luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, debes construir un nuevo modelo que haga que el modelo existente sea obsoleto. Piensa en eso. Nunca cambias las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar las cosas, construyes un nuevo modelo que hace que el modelo existente sea obsoleto. Mira esto. Comencemos de nuevo con lo que te he explicado. Digamos que esta X representa donde estás. Quiero que te detengas y pienses. Si realmente entendieras e hicieras algunos de los cambios que te he recomendado y pudieras ir directamente allí, ¿dónde estarías? Verás, hay un lugar. Nada se crea ni se destruye. Toda la ciencia y toda la teología nos enseñan eso. Todo está en una constante evolución de cambio. Así que si puedes verlo en tu mente, puedes sostenerlo en tu mano. Esa es una ley absoluta de nuestro ser. Quiero que realmente pienses por unos minutos si te preguntes, ¿realmente estás en control de tu vida? Porque, ¿sabes? Solo tres o cuatro personas de cada cien lo están. Puedes cambiar cualquier cosa que desees y puedes comenzar así de rápido. Todo lo que tienes que hacer es entender cómo hacer lo que ya sabes hacer. Este es el primero de trece mensajes que te entregaré. En cada mensaje, describiré la llave maestra en términos que comprenderás si estás listo para entender. Ahora te daré la primera pista sobre la naturaleza de la gran llave maestra, que ha sido responsable de todos los grandes éxitos en cualquier ámbito en todo el mundo. Por favor, escucha atentamente lo que tengo que decir, porque puedes descubrir el secreto de la llave maestra en esta primera visita. Puede que obtengas tu primera pista sobre la naturaleza de la gran llave maestra. Cuando te diga que los psicólogos han descubierto una ley natural, que es la base de todos los éxitos personales, y puedo describirla en una sola frase para que la entiendas, lo que la mente puede concebir y creer, la mente puede lograr. ¿No es una afirmación profunda? Notarás que no dice nada sobre la necesidad de educación, sino simplemente que lo que tu mente puede concebir y creer, tu mente puede lograr. Ahora, si quieres evidencia de que la mente puede lograr lo que la mente puede concebir, sin el beneficio de la educación formal, debes recordar que Thomas Edison concibió la idea de convertirse en inventor, y vivió para convertirse en el científico más grande del mundo en el campo de la invención, con solo tres meses de educación escolar común. Cuando escuché por primera vez a Andrew Carnegie describir esta ley natural que hace posible que tú, yo y todos los demás pongamos nuestro propio precio en la vida y lo alcancemos, me entusiasmé tanto que comencé a buscar el poder detrás de ella. Y mi curiosidad finalmente me llevó al descubrimiento de la llave maestra que debería revelarte si estás listo para recibirla. Mi búsqueda me llevó al estudio de las fuerzas espirituales con las que todos estamos bendecidos. Y fue en este campo donde encontré una pista que me permitió ayudar a millones de personas a encontrar sus destinos terrenales. Entonces, quiero describir mi descubrimiento en los términos más simples posibles porque te revelará por qué es cierto que lo que la mente puede concebir y creer, la mente puede lograr sin importar cuántas veces hayas fallado en el pasado o cuán elevados sean tus objetivos y esperanzas. Tuve mi primer atisbo de la profunda ley que proporciona los medios por los cuales podemos elegir nuestro propio propósito en la vida y alcanzarlo mientras estaba siendo asesorado por Andrew Carnegie durante la organización de la filosofía de la ciencia del éxito. Acababa de decirle al señor Carnegie que temía que había elegido a la persona equivocada para dar al mundo la primera filosofía práctica del éxito personal debido a mi juventud, mi falta de educación y mi falta de recursos económicos. Bueno, en ese momento, el señor Carnegie me dio una lección que nunca olvidaré porque cambió toda mi vida y allanó el camino para que yo ayudara a cambiar las vidas de millones de personas, algunas de ellas aún no nacidas. Déjame llamar tu atención sobre un gran poder que está bajo tu control, dijo el señor Carnegie. Un poder que es mayor que la pobreza, mayor que la falta de educación, mayor que todos tus miedos y supersticiones combinados. Es el poder de tomar posesión de tu propia mente y dirigirla hacia los fines que desees. Este profundo poder, continuó el señor Carnegie, es el regalo del Creador y debe haber sido considerado el mayor de todos sus dones a la humanidad porque es lo único sobre lo cual el hombre tiene el derecho completo e inquebrantable de control y dirección. Cuando hablas de tu pobreza y falta de educación, explicó el señor Carnegie, simplemente estás dirigiendo el poder de tu mente para atraer estas circunstancias indeseables porque es cierto que lo que tu mente alimenta, tu mente lo atrae hacia ti. Ahora ves por qué es importante que reconozcas que todo éxito comienza con un propósito definido, con una imagen clara en tu mente de lo que quieres de la vida. Luego, el señor Carnegie continuó su discurso con una descripción de una gran verdad universal que tuvo un impacto tan grande en mi mente que comencé desde entonces a tener una nueva perspectiva de la vida y me fijé objetivos muy por encima de mis logros anteriores, lo que sorprendió a mis amigos y familiares cuando se enteraron. Todo el mundo, dijo el señor Carnegie, viene a la tierra bendecido con el privilegio de controlar el poder de su mente y dirigirlo hacia los fines que elija. Pero, continuó, todos traen consigo al nacer el equivalente de dos sobres sellados, uno de los cuales está claramente etiquetado como las riquezas que puedes disfrutar si tomas posesión de tu propia mente y la diriges hacia los fines de tu elección. Y el otro está etiquetado como las penalidades que debes pagar si descuidas tomar posesión de tu mente y dirigirla. Y ahora déjame revelarte, dijo el señor Carnegie. El contenido de esos dos sobres sellados en el que está etiquetado como riquezas está esta lista de bendiciones. Uno, buena salud. Dos, paz mental. Tres, un trabajo que amas de tu propia elección. Cuatro, libertad de miedo y preocupaciones. Cinco, una actitud mental positiva. Seis, riquezas materiales de tu propia elección y cantidad. En el sobre sellado etiquetado como penalidades, continuó el señor Carnegie, está esta lista de los precios que uno debe pagar por descuidar tomar posesión de su propia mente. Uno, mala salud. Dos, miedo y preocupaciones. Tres, indecisión y dudas. Cuatro, frustración y desánimo a lo largo de la vida. Cinco, pobreza y necesidad. Seis, un montón de males que consisten en envidia, avaricia, celos, ira, odio y superstición. Ahora, mi misión en la vida es ayudarte a ti y a todos los que necesiten mi ayuda a abrir y usar el contenido del sobre sellado etiquetado como riquezas y el punto de partida desde el cual debes partir si deseas escribir tu propio destino a partir de ahora para el resto de tu vida. Te lo describiré en estas simples instrucciones. Uno, adquiere un cuaderno de bolsillo ordenado o algo similar a este de hojas sueltas. Y en la página uno, escribe una descripción clara de tu deseo principal en la vida, la circunstancia, posición o cosa que estarías dispuesto a aceptar como tu idea de éxito. Y recuerda, antes de comenzar a escribir, que tus únicas limitaciones son aquellas que estableces en tu propia mente o permites que otros establezcan para ti. Y dos, en la página dos de tu cuaderno, escribe una declaración clara de lo que exactamente tienes la intención de dar a cambio de lo que deseas de la vida. Y luego, comienza y escribe donde te encuentras ahora para empezar a dar. Y tres, memoriza ambas declaraciones, lo que deseas y lo que tienes la intención de dar a cambio. Y repítelas al menos una docena de veces al día. Y siempre termina tus declaraciones con esta expresión de gratitud por las bendiciones con las que fuiste dotado al nacer. No pido, oh divina providencia, más riquezas, sino más sabiduría con la que aceptar y usar sabiamente las riquezas que recibí al nacer en forma del poder para controlar y dirigir mi mente hacia los fines que deseo. Si no eres demasiado exitoso o autosatisfecho para aceptar y expresar esta profunda oración, si la aceptas y la expresas con el mismo espíritu de humilde sinceridad con el que te la transmito, un nuevo y mejor mundo se revelará ante ti. Un mundo en el que verás reflejadas las circunstancias y las cosas que tú mismo has creado. A continuación, te daré una descripción del segundo principio del éxito, mediante la aplicación del cual podrás hacer uso de la educación y la experiencia de otras personas y obtener la ayuda necesaria que puedas necesitar para alcanzar tu propósito principal en la vida. Y ahora, permíteme cerrar esta nuestra primera visita con mi expresión favorita de gratitud. Oh divina providencia, no pido más riquezas, sino más sabiduría con la que hacer un uso más sabio de las riquezas que me diste al nacer, consistentes en el poder para controlar y dirigir mi propia mente hacia los fines que deseo. Frecuentemente me preguntan sobre el sistema escolar y creo que el sistema escolar tiene aspectos buenos y malos, es como todo. Creo que las escuelas, tal como las conocemos hoy, a veces me hacen sentir mal por no haber pasado por la escuela, por no haber continuado, en la escuela. Creo que desarrollas una inteligencia social en la universidad y en los niveles superiores de la escuela que no desarrollas si no vas allí. Ahora bien, eso no significa que no puedas desarrollarla, puedes, pero creo que ese es realmente el propósito principal de la educación superior. Desarrollas la inteligencia social, te mezclas con personas inteligentes que están interesadas en grandes ideas de todo el mundo. Dicho esto, creo que la escuela está muy lejos de enseñarnos lo que deberían enseñarnos. Tengo dos meses de educación formal en la escuela secundaria, he estado enseñando cómo opera la mente y cómo funciona a psiquiatras, psiquiatras muy competentes. Tuve a un hombre, Abdullah, que vino de Arabia Saudita a nuestro programa Matrix. Es un programa de seis días que hacemos y es para llevar las cosas a un nivel superior y me decía que había aprendido más de mí sobre la mente en seis semanas que en 16 años de práctica como psiquiatra. Me pareció bastante interesante. La escuela nos enseña muy poco sobre nosotros mismos. Estamos encerrados en el intelecto en la escuela. Es importante obtener el título. Si llenar un formulario de solicitud en IBM no podría conseguir un trabajo limpiando pisos debido a mi educación formal. Sin embargo, IBM me pagará más por una hora que a algunos de sus gerentes por un mes. Simplemente entro por la puerta trasera. No sigo el sistema ortodoxo. Creo que deberíamos comenzar a entender qué es la educación. Creo que muchas escuelas no entienden eso. La educación no es darle a una persona información. La educación es sacar lo que tenemos dentro. Me encanta como lo expresó Madame Montessori. Ella dijo, enseñamos a los niños enviándolos a la escuela como si fueran una taza y la escuela va a llenar la taza con conocimiento. La verdad es que la taza está llena. Las escuelas deberían enseñarnos cómo sacarlo. Verás, la educación misma, la palabra viene del latín educo que significa extraer, desarrollar o sacar desde dentro. la escuela no nos enseña nada sobre nosotros mismos. La escuela no nos enseña nada sobre la ley de la compensación. Una persona sale de la escuela y no tiene ni idea de cómo ganar dinero. Como resultado, el 3% de la población gana todo el dinero. El 97% está rascando desde la cuna hasta la taúd y es una lástima. No tienen que hacerlo. Enseñamos a las personas cómo ganar dinero. Creo que ganar dinero es una de las cosas más sencillas de aprender en el mundo, pero debemos aprender a hacerlo. Hay leyes de compensación. Ellas gobiernan cuánto dinero ganas. Debemos aprender eso. Si no lo aprendemos, vamos a pasar la vida, ya sabes, luchando. No debería haber lucha. Somos la forma más alta de creación de Dios. Ganar dinero debería ser un juego y deberíamos tener más de lo que necesitamos. Deberíamos poder dar y vivir realmente una buena vida. Creo que el sistema escolar tiene mucho que aprender. Tuve a una dama que era directora en las escuelas parroquiales aquí en el área de Toronto y le encantaba lo que estaba enseñando. Ella asistió a varios de nuestros seminarios. Ahora, estoy hablando de hace mucho tiempo. Esto fue probablemente en los años 80. El sistema escolar tenía lo que llamaban un live in, un sistema donde todos los directores y jefes en la educación se iban a un lugar al norte de Toronto por un fin de semana. No, era por una semana. Era una semana y ella siempre estaba tratando de incluirme en el programa. Tenía un seminario que estaba enseñando en ese momento que enseñaba durante ocho semanas, ocho noches. Lo enseñaba en el Hotel Hyatt en el centro de Toronto. Así que cada seminario duraba aproximadamente dos horas y media y había ocho de ellos. Ella realmente quería que estuviera en el programa Live In. Finalmente lo logró. Iba a ir allí el jueves por la noche, el viernes por la noche y todo el sábado. Les iba a dar todo el programa que estábamos vendiendo en ese momento. Les di un conjunto de ocho cassettes. Les di una carpeta con el texto completo de las lecciones que estábamos enseñando y les di todo el material. Había más de 100 de ellos. No les cobré ni un centavo. Tuve que conducir desde la parte sureste de Toronto hasta una hora al norte de Toronto y tenía que estar allí a las siete. Estaba trabajando en un hotel en la parte sureste con la Junta de Bienes Raíces de Toronto y no podía salir hasta las cuatro. Así que entre las cuatro y las siete tuve que atravesar el tráfico de la ciudad de Toronto y llegar al norte de Toronto donde estaban haciendo esto. Así que fue un verdadero ajetreo. Quiero decir, estaba moviéndome. Llegué allí. Trabajé el jueves por la noche. El viernes por la mañana ella estaba muy avergonzada. Me llamó y me dijo que no querían que volviera. Supongo que les estaba haciendo sentir muy incómodos y siempre pensé que eso era una lástima. Pero no me sorprendió. ¿Qué pienso del sistema escolar? Creo que carece de información muy importante. Las personas salen y saben muy poco sobre sí mismas y desafortunadamente muchos de ellos están hasta aquí de deudas que han pagado para ir a la escuela. Obtuvieron su título y no pueden encontrar trabajo. Tenemos que aprender a utilizar las habilidades que Dios nos ha dado y la escuela creo es un buen lugar para enseñar. Ahora deberíamos enseñarlo en casa. He intentado hacerlo con mis hijos. Si solo nos enseñaran a tomar decisiones. Nunca tomé una decisión por mis hijos. Nunca tomé una decisión. Ellos van a tomarlas por sí mismos. Fue algo difícil para ellos pero crecieron sabiendo cómo tomar decisiones. La mayoría de la gente no sabe cómo tomar una decisión. Te preguntan ¿qué crees que debería hacer? Y no están buscando que las ayudes con la decisión. Están buscando aprobación. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente confianza en lo que están haciendo. Ahora llegamos al segundo de los 17 principios que conducen a la llave maestra con la que puedes abrir la puerta para alcanzar tu propósito mayor en la vida. Este principio del éxito se llama el principio de la mente maestra. Quiero que entiendas la naturaleza del principio de la mente maestra porque debes usarlo antes de poder tomar posesión de la llave maestra. Una definición comprensible de la mente maestra es esta. consiste en dos o más personas que trabajan en perfecta armonía para el logro de un propósito definido. Ahora, aquí hay algunos datos interesantes sobre la mente maestra que te darán una idea de lo importante que es y lo necesario que es que adoptes este principio y lo utilices para alcanzar el éxito en tu ocupación elegida. En primer lugar, es el principio a través del cual puedes tomar prestada y usar la educación, la experiencia, la influencia y tal vez el capital de otras personas para llevar a cabo tus propios planes en la vida. Es el principio a través del cual puedes lograr en un año más de lo que podrías lograr sin él en toda una vida si dependieras enteramente de tus propios esfuerzos para el éxito. Y he oído decir a estudiantes bien informados de la Biblia que la primera aplicación conocida de la mente maestra fue la que existió entre el Nazareno y sus doce discípulos. De un hecho estoy absolutamente seguro. Cuando formas una verdadera alianza de mente maestra con otros y trabajas con ellos en un espíritu de perfecta armonía, puedes recurrir libremente a las fuerzas espirituales dentro de ti para llevar a cabo tus planes y deseos. También sé que el principio de la mente maestra puede darte una protección absoluta contra el fracaso, siempre y cuando tu propósito al usar este principio sea beneficioso para todos los que influencies. En mi investigación mientras organizaba la ciencia del éxito, tuve la colaboración de prácticamente todos los hombres exitosos destacados que este país ha producido durante los últimos 50 años. Y puedo decirte definitivamente que su éxito se debió en gran medida a su conocimiento y aplicación del principio de la mente maestra. También quiero llamar tu atención sobre el hecho de que nuestro gran estilo de vida americano y nuestro sistema incomparable de libre empresa se han construido sobre el principio de la mente maestra. El documento más grande jamás concebido por la mente humana es un ejemplo perfecto del principio de la mente maestra en acción. Es la declaración de independencia y la mejor evidencia de la importancia de mantener una perfecta armonía en una alianza de mente maestra. Puede encontrarse en el hecho de que los 56 hombres que firmaron la declaración de independencia sabían muy bien que podría resultar ser una licencia de libertad para toda la humanidad o una sentencia de muerte que causaría que cada uno de los firmantes fuera ahorcado. Ahora, veamos cómo el principio de la mente maestra ha traído éxito a personas que todos conocemos. Primero considera cuando Kate Smith comenzó su carrera como cantante. Tenía dificultades para ganar lo suficiente con su canto para pagar los gastos de subsistencia y quizás nunca hubiera logrado que su canto le pagara si no hubiera descubierto y aplicado el principio de la mente maestra que le dio acceso a la llave maestra del éxito cuando formó una alianza de mente maestra con Ted Collins y según un informe que vi en Reader's Digest Kate Smith ha ganado más de 30 millones de dólares y todavía está en los niveles más altos de ingresos. Dos, recuerdo cuando Edgar Bergen y ese lindo pedazo de madera conocido como Charlie McCarthy solían actuar dondequiera que pudieran conseguir un compromiso y sospecho que a menudo todo lo que conseguían por sus servicios era una comida. pero Edgar Bergen es un hombre inteligente en el campo del entretenimiento así que formó una alianza de mente maestra que lo presentó a él y a Charlie a millones de personas a través de la radio y la televisión y sospecho que ya no está preocupado por el dinero y puede que te sorprenda cuando te diga que el gran imperio industrial Ford comenzó con la formación de una alianza de mente maestra entre Henry Ford y su esposa al comienzo de su carrera Henry Ford era tímido y carecía de confianza en sí mismo fue la señora Ford quien inspiró a Henry Ford con la fe y el coraje para seguir adelante con la perfección de su coche sin caballos aunque sus parientes y vecinos generalmente trataban de desanimarlo diciéndole que estaba perdiendo el tiempo con ese artilugio como lo llamaban 4 la federación de los estados conocida como los Estados Unidos de América es la nación más rica y poderosa que la civilización ha producido hasta ahora y el secreto de nuestra fuerza y riquezas consiste en nuestra forma de gobierno a través del cual todos nuestros estados funcionan en un espíritu de armonía basado en el principio de la mente maestra a través de su gobierno federal central ubicado en Washington y ahora una palabra para ti personalmente si trabajas por un salario o un sueldo tienes una oportunidad maravillosa de ascender a un ingreso más alto y a una posición más responsable formando una alianza de mente maestra con tus compañeros de trabajo incluyendo la administración en mi próxima visita te daré más instrucciones sobre cómo aplicar los principios de la mente maestra para aumentar tus propios ingresos y promoverte a una posición más alta con la cooperación plena de tu administración sí eso es correcto te mostraré cómo escribir tu propia etiqueta de precio fijar tu propio salario establecer tus propias horas de trabajo y darte independencia financiera pero ahora quiero que hagas tres cosas antes de nuestra próxima visita primero decide definitivamente dónde deseas estar y qué deseas estar haciendo durante los próximos tres años segundo decide cuánto dinero deseas ganar y qué vas a hacer para ganarlo y tercero forma una alianza de mente maestra con al menos una persona de tu familia inmediata y al menos otra persona entre aquellos a quienes vendes tus servicios al tomar estos tres pasos habrás avanzado mucho hacia la apropiación de la gran llave maestra del éxito no existe tal cosa como algo por nada todo incluido tu éxito personal tiene un precio que debe pagarse y el único precio que se te pide que pagues por el momento es el esfuerzo necesario para hacer las tres cosas simples que te he sugerido ahora antes de comenzar a tomar los tres pasos que te he sugerido hay un hecho importante que deseo que recuerdes y es este controla tu actitud mental y hazte amigable y agradable con todos con los que estés estrechamente asociado si esperas una cooperación amigable a cambio la indiferencia no puede crear una alianza de mente maestra para ti una actitud mental negativa no puede traerte nada más que fracaso recuerda siempre estás donde estás y eres lo que eres debido a tu actitud mental con la que te relacionas con otras personas recuerda también tu actitud mental es la única cosa sobre la que tienes control total el éxito es algo que tiene que ser planeado y el éxito es algo que tiene que ser ganado por adelantado es cierto existe algo llamado suerte pero solo recuerda que la suerte es algo que puedes crear para ti mismo si conoces las reglas y las sigues tal como te las doy recuerda también que el éxito en los niveles más altos de logro es algo que solo se puede tener llevando a otros contigo y la mejor definición de éxito que conozco es esta el éxito es el conocimiento con el cual obtener lo que quieres de la vida sin violar los derechos de los demás y ayudando a otros a adquirirlo existe una fórmula conocida para la obtención del éxito y es tan definida y cierta como las reglas de las matemáticas o los principios de la ciencia mi propósito en estas visitas es traerte esa fórmula en términos más simples que puedas entender y aplicar pero nunca podré darte aquello para lo que no estás preparado si estás listo para avanzar a los niveles más altos de éxito reconocerás este hecho por tu disposición a seguir las simples instrucciones que te daré a medida que avanzamos esta cosa llamada éxito es algo muy profundo e interesante porque la línea de demarcación entre el éxito y el fracaso es tan ligera que a menudo es difícil saber dónde termina una y comienza la otra por ejemplo en mi asociación con el fallecido Henry Ford reconocí que tenía miles de personas trabajando para él que tenían mucha más educación que él más personalidades magnéticas más capacidad para hacer amigos y una mucho mejor oportunidad de tener éxito que el señor Ford cuando trabajaba por un salario pero el señor Ford tenía una simple cualidad que los demás que trabajaban para él no poseían la misma cualidad que describiré claramente para ti en mis futuras visitas contigo mientras tanto me interesaría saber si puedes describir esta simple cualidad que poseía Henry Ford la cual lo hizo el mayor industrialista que esta nación ha producido en mi próxima visita te daré una pista definitiva sobre la cualidad del éxito que ayudó a Henry Ford a expandir su influencia por todo el mundo y a hacerse más rico que Creso a pesar de que solo tenía una escasa educación escolar común hasta entonces podrías estar de buen ánimo y solo recuerda que tu única verdadera limitación es la que aceptas y estableces en tu propia mente me gustaría saber cuál de todas estas enseñanzas fue la que más resonó con vos compartímelo en los comentarios para que otras personas también se puedan beneficiar Steve Jobs lo expresó muy bien ¿qué dijo Jobs? dijo que no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante solo puedes conectarlos mirando hacia atrás así que tienes que confiar en que los puntos de alguna manera se conectarán en el futuro eso significa que siempre estarás caminando a oscuras estarás entrando en un lugar en el que nunca has estado antes ahora puedes tomar esto como algo aterrador y pensar que estás actuando de manera tonta porque siempre vas a estar un poco asustado o puedes verlo como una oportunidad magnífica cada día cada día es una nueva aventura aquí es donde estoy sé cómo llegué aquí este es el lugar al que quiero ir en el momento en que tu creencia se alinea con cualquier estado te fusionas con él te fusionas con la idea eso es lo que sucede en el momento en que tu creencia se alinea con cualquier estado te fusionas con él esta unión resulta en la activación y proyección de sus tramas planes condiciones y circunstancias y así todo cambia ese nuevo estado de conciencia se convierte en tu hogar desde el cual ves el mundo si eres observador verás la realidad exterior moldeándose según el modelo de tu imaginación sí todo esto es nuestra imaginación en acción suceden todo tipo de cosas extrañas cuando te sumerges en ello pero tienes que sumergirte en ello y ves cuando lo haces así es como funciona no puedes ver lo que tiene que suceder tienes que confiar tienes que actuar como la persona en la que quieres convertirte ahora también tienes que saber que algunas personas cercanas a ti están diciendo ¿en quién estás tratando de convertirte? ¿qué eres? ¿te estás engañando a ti mismo? ¡vamos! deja de actuar de manera falsa la gente se está riendo de ti ¿por qué estás haciendo eso? tienes que ser lo suficientemente fuerte como para decir qué pena realmente no sabes quién soy estoy aprendiendo quién soy solo mírame chico pero no muchas personas pueden hacer eso no es fácil ¿por qué crees que solo tres personas de cada cien lo logran? cuando lo haces el camino simplemente ocurre y antes de que te des cuenta ¿qué demonios? ya estás allí es un wow wow no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante vas y miras hacia atrás entonces puedes saltar y decir puedo llegar allí mira entiendo que hay un lugar también vas allí hay un lugar también estos son lugares reales esto es real estamos visitándolo por primera vez quizás como nadie lo haya hecho antes puede que nunca lo hayas hecho antes puede que hayas llegado aquí completamente arruinado sin entender esto puedes hacerlo puedes hacerlo tan bien como yo esto es fenomenal tú y yo podemos hacer esto el camino simplemente ocurre si quieres seguir expandiendo tu mente si quieres seguir creciendo te recomiendo el video de acá te va a encantar lo que pasa lo que pasa es es